hola hola mi gente que onda que onda como estamos ahí como siempre los primos los primos los primos mire ya les voy a aburrir tanto les presento este río pero hoy así está la cosa por acá ve está un poco mejor el agua está bastante limpio ahora a comparación de aquel día bueno como llovió ayer por la tarde tarde noche pues ya está un poco más despejado a medida que bueno va dejando llover pues se va el viendo mejor y como le digo mire la verdad que si vengase con su carrito acá venga con su familia quieren gastarse en su rato estamos cerquita de arte que tiene carro tiene moto igual lo que es lamentable es ese tipo de situación pues de que esta cultura basura por lo visto estos son los que venden verduras los que tiran este tipo de cosas acá ve y la cosa no se trata de eso simplemente pues de que nos ha que cuidemos estos lugares así son bonitos mira la verdad que creo que se vería bueno sería ya limpio acá se vería mejor este espacio como le comento pues la verdad que es un espacio muy bonito y lamentablemente pues no es la jugada así le tiramos basura la cosa es que hay que